¿Cuáles son las cinco cosas que hicieron que se reinventara Domino's? Primero, teníamos que tener un concepto muy claro y teníamos que salir a decir abiertamente a nuestros clientes que nos íbamos a reinventar y por qué nos íbamos a reinventar. Una cosa es divulgar. Divulgar. Oye, ¿nos vamos a reinventar y por qué nos vamos a reinventar? No muchas marcas se pueden atrever a decir que su pasado no fue bueno. Como que tratas de siempre decir que todo ha sido bueno. Aquí íbamos a decir, oye, nuestro pasado no fue bueno, pero nos reinventamos y ahora somos otros y somos muy buenos. Entonces, eso primero había que hacer. Segundo, teníamos que tener muy clara la ecuación de valor. Son cuatro cosas. El valor te dice, es tu producto más tu servicio más tu imagen sobre el precio. Esa es la ecuación de valor. Entonces, decíamos, oye, a ver, ¿qué le tenemos que hacer al producto? El producto, Domino's tiene un gran producto a nivel mundial y Colombia tiene un gran queso. Y tiene especias que son deliciosas, que pueden combinar muy bien con una pizza. Entonces dijimos, oye, a ver, pues ¿por qué no? A ver, si yo tengo toda la flexibilidad de hacer todo lo que quiero. Y puedo, y entiendo bien ya este mercado, entiendo bien el entorno. Conozco algunas de las cuestiones. Yo llevaba ya aquí seis meses investigando qué había pasado y qué había que hacer. ¡Gracias!